El café es un tema apasionante. Qué aroma, qué recura. Vamos en camino hacia una plantación en Fredonia, Antioquia. Una zona cafetera de Colombia con topografía montañosa y de origen volcánico. Juan José Gutiérrez, administrador de la hacienda, nos acompañará en este recorrido en el cual aprenderemos sobre el cultivo y la recolección del café. Hay una o dos cosechas en el año. Esto varía dependiendo del clima y del país. En una misma plantación puede haber árboles de diferentes edades. Primero, pasamos por los más jóvenes. ¡Ay, son pequeñitos! ¿Cuánto tienen? Tiene un año nomás. Mira la flor, qué hermosura. ¿Y cuánto se demora esto en dar el fruto? Ocho meses y está listo para recolectar. Luego, llegamos a un cafetal más viejo, en plena producción. Estos árboles tienen siete años y están repletos de café cereza. Así le llaman al grano maduro. El café, mira cómo está maduro. Está listo para recolectar. ¿Lo puedo probar? No es lo habitual. Se consume café tostado. Entonces yo quiero probarlo. Dale, dale. Dulcecito. Los recolectores. Ven, vamos y los miramos. Están recolectando café. ¿Están cantando? Están contentos. Hay muchas cosechas. Vamos. Los recolectores cantan mientras hacen su trabajo. Así es como logramos encontrarnos. Buenas. 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 ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y usted? Estas son algunas de las funciones de un buen recolector. No quebrar ramas, no dejar caer granos al suelo y recolectar solo fruto maduro. Un solo grano verde dañaría la taza de café. Y los recolectores deben estar contentos. Estamos felices. En esta cosecha nos va a ir muy bien. Al final, los recolectores montan el café en mulas para llevarlo al sitio donde será procesado. Conocido como el beneficio. Después de ser recolectado en el campo, el café maduro es traído a un sitio de procesamiento conocido como el beneficio. ¿Llega una mula? Sí, aquí llega el café. Ven y mírame. Juan Fernando Buitrago, asistente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, nos acompañará. El café maduro, también llamado cereza, es depositado en estos recipientes, a los cuales se les conoce como tolvas. De ahí pasa la máquina despulpadora, que con la ayuda del agua le quita la cáscara al café. Luego, se pone a fermentar para removerle el musílago, una sustancia pegajosa parecida a la miel. ¿Y cuánto dura la fermentación? Veinte horas aproximadamente. ¿Tanto? Sí, es muy importante para quitarle la miel al café. El siguiente paso es el lavado. Aquí se clasifica y se termina de limpiar. Se clasifica por medio del agua, entre primeras y segundas. La segunda flota y van a aquel tanque. Las primeras quedan aquí. O sea que este es café de exportación. Hacia futuro es café de exportación. La última etapa del proceso es el secado, que puede hacerse de dos maneras. Por medio de la utilización del secado mecánico o por medio del sol. Después de seco el café, este es el sitio donde se empaca. Ahora sí está listo para exportarlo y disfrutarlo. Para ti que te gusta este cuento del café, me acaban de contar un proverbio turco, que es la mejor definición del café perfecto. A ver. El café se debe tomar negro como el infierno, fuerte como la muerte y dulce como el amor. Bien. Café perfecto. Bueno, vamos y te enseño qué es una buena taza de café. Bueno, tú quieres saber cómo es una taza perfecta. Yo no te lo puedo decir porque entre gustos no hay disgustos. Pero una buena taza de café necesita buen café, buena preparación, buena máquina y buen agua. Si lo preparas con robusta o con arábica, te va a dar un sabor diferente. En Oriente lo prefieren con robusta, más ácida, más fuerte. En Occidente lo preferimos más suave. Por eso el tema del café de Colombia es el más suave del mundo. Para mí, esta sigue siendo la taza perfecta. Salud. ¡Qué delicia! Muchas gracias. Me estaba saboreando. Juan, dime, ¿qué es lo que hace que el café de Colombia sea reconocido en todo el mundo? Te cuento, existen varios factores para que este café sea catalogado a nivel del mundo el mejor. Primero que todo, tenemos condiciones excelentes de clima y suelo. Segundo, nuestra recolección es en base solamente a café maduro. Entonces existe una excelente recolección a nivel de campo. Y tercero, el agricultor colombiano utiliza el agua para el proceso del café, donde existe una gran separación de las diferentes calidades por medio del agua. O sea que en pocas palabras, lo que hace que el café de Colombia sea el preferido de muchos es que hay un alto control de calidad. Demasiado control de calidad a nivel del país. ¿Tomamos otro o qué? Tomemos otro.